Bueno, el anterior video se cortó un poco antes de tiempo, perdón por eso, en todo caso yo ya creé el pull request para ambas tareas que estaban incluidas en el sprint anterior, entonces ya están estas cerradas acá. En este video vamos a trabajar con la implementación de la autenticación con JWT, entonces vamos a empezar creando la rama, la vamos a llamar 9.out.jwt y antes de empezar a implementar esto, quiero dar una brevísima introducción a lo que es JWT, JWT quiere decir JSON Web Token, como siempre la referencia está en el inicio de la sección, pueden ver en la página oficial mucho más detalle de lo que es JWT, pero sin embargo hoy les cuento rápidamente que es un estándar basado en JSON para crear un token que sirva para enviar datos entre aplicaciones, servicios entre diferentes servidores, de una manera segura y rápida y más que rápida, de una manera ligera, porque la característica de JSON es que es un formato bastante ligero, entonces esto lo explota JWT para enviar datos seguros y de una manera ligera. Entonces los principales usos de un JSON Web Token es la autorización de las peticiones, entonces un usuario tiene que enviar, el usuario de un API o el cliente de un API tiene que enviar su token hacia el servidor para que el servidor pueda verificar que ese usuario en realidad está autorizado de realizar la petición que está realizando en ese momento, entonces al decir que el cliente tiene que enviar este token junto con la petición, estamos viendo que la comunicación entre cliente y servidor es sin estado, quiere decir que el servidor, en este caso nuestra API, no va a almacenar de ninguna manera la información de la sesión, sino que la información de la sesión tiene que ser enviada en cada una de las peticiones que haga nuestro cliente, entonces el servidor simplemente va a obtener ese token, esa información de la sesión, y va a decir ok, sé quién es este usuario y veamos qué acciones puede realizar, y dependiendo de la respuesta entonces le va a autorizar o le va a denegar el acceso a ese recurso, y por lo tanto podemos decir que la comunicación en este caso es sin estado, y es una de las restricciones que impone REST, para que un API sea RESTful, tiene que manejar una comunicación sin estado, en este caso lo estamos haciendo, la información de la sesión se maneja directamente en el cliente y no lo almacena el servidor, y para poder conocer y para poder comunicarse, el cliente tiene que enviar siempre ese token como parte de la petición, para que el servidor pueda entender cómo procesar esa petición, entonces autorización es uno de los principales usos que se le da a los JWT, y en sí el intercambio de información, de una manera segura, el contenido que se incluye en un JWT puede ser firmado utilizando claves públicas privadas, de tal manera que los remitentes puedan garantizar que son quienes dicen ser, entonces cuando nuestro cliente envía los datos, el servidor puede estar seguro que ese es el token que fue generado inicialmente, y que no ha sido alterado en el camino, utilizando las llaves públicas privadas, entonces veamos gráficamente cómo funciona el proceso de autenticación, y luego de autorización, utilizando JWT. El navegador, el usuario llena el formulario, digamos de usuario y contraseña para iniciar sesión, y se envía el formulario a través de POST, haciendo referencia al endpoint para iniciar sesión, para hacer el login, el servidor recibe esta petición con los datos del formulario, usuario y clave, valida esta información en la base de datos, valida que exista un usuario, y que la clave sea la correspondiente, si es que esto es válido, entonces el servidor crea un token, un JWT, un JSON Web Token, utilizando un secreto, una clave, digamos, de cifrado, entonces, una vez que se genera este token, el servidor responde al cliente, con el token, el cliente, tiene que almacenar ese token, para posteriormente, las nuevas peticiones que necesite realizar, las puede enviar utilizando ese token, entonces, si el cliente necesita enviar una petición, que es, digamos, está protegida con usuario y contraseña, entonces, debe enviar la información del token, ¿sí? Entonces, se envía la información de la petición, junto con el token, que está incluido en una cabecera de authorization, y el servidor recibe esa petición, evalúa si es que existe o no existe un token, ¿sí? Si es que existe un token, ¿sí? Lo valida, ¿sí? Si es que todo está en orden, ¿sí? Va y obtiene la información, ¿sí? Del, del, que está pidiendo el cliente, y le devuelve esa información, ¿sí? En el caso de que el usuario no enviar, envíe un token, entonces, el servidor le va a devolver el código correspondiente, así que puede ser el código HTTP 400, que le dice que no está autorizado para realizarlo, ¿sí? Porque no existe un token, o si es que el token que envía no tiene la autorización para obtener esa información, de igual forma, le va a devolver el código HTTP correspondiente con un error, ¿sí? El token tiene que ser enviado, ¿sí? Una de las formas de enviarlo es utilizando la cabecera authorization, ¿sí? De esta forma, BEAR, y el token que, que tenga el cliente en ese momento, ¿sí? Es importante tener en cuenta que dentro de los tokens, no hay que incluir información sensible, como contraseñas, o datos de tarjetas de créditos, ¿sí? Porque el contenido de los tokens, se puede decir que es público, ¿sí? Es expuesto a los usuarios, ¿sí? Pero, ya vamos a ver más claramente cómo funcionan los tokens, y que hace que estos datos no puedan ser alterados, ¿sí? Sin embargo, no hay que incluir esta información, porque es información expuesta, ¿sí? Entonces, la estructura de un JWT, ¿sí? Se compone de un header, ¿sí? Una cabecera, un payload, que son los datos en sí, que se envían, y una firma, ¿sí? Tres partes separadas por punto, ¿sí? Entonces, cabecera, punto, payload, punto, firma, ¿sí? Si queremos ver de una forma quizá más dinámica, cómo funciona, lo podemos ver en el debugger del JWT, aquí se abre mal nada más, este es el hash, ¿sí? Entonces, se abre aquí el debugger de JWT, y aquí podemos ver, ¿sí? cómo está un token, ¿sí? La cabecera en rojo, el payload aquí en morado, y en azul la firma, ¿sí? ¿De dónde sale este token? ¿De dónde sale toda esta cadena que tenemos aquí? De estas partes que vemos acá, ¿sí? header payload signature, ¿sí? O firma. Entonces, la cabecera está compuesta siempre de el algoritmo que se va a utilizar para la firma, y el tipo de token, ¿sí? Entonces, en los algoritmos podemos ver aquí arriba los algoritmos que se pueden utilizar, ¿sí? va a estar aquí, ¿sí? de datos, ¿sí? ¿sí? Siempre es jason, ¿sí? se va modificando el token, ¿sí? ¿sí? ¿por qué, o cómo esto se transforma en esto? Esto es simplemente la codificación en base64 de este jason que tenemos acá, ¿sí? Lo mismo acá es la codificación en base64 del payload, ¿sí? Y la firma, ¿sí? La última parte, se forma de la encriptación con el algoritmo que escojamos, de la codificación en base64 del header, concatenado con un punto, concatenado con el base64 del payload, ¿sí? Y se lo codifica utilizando la firma. Entonces la firma nosotros la podemos generar, ¿sí? Entonces nosotros podemos poner una firma en nuestro, que va a utilizar nuestro algoritmo de codificación, ¿sí? Entonces le ponemos cualquier valor y ven cómo la firma a este lado de acá va cambiando, ¿sí? Según la clave que nosotros le pongamos, ¿sí? Esta es la forma en la que tanto cliente como servidor pueden estar seguros de que los datos no han sido alterados en su viaje, ¿sí? En el camino en la red, ¿sí? Entonces, todo esto que acabo de explicar está detallado también aquí en el documento guía, ¿sí? Con todos los detalles que vemos aquí. Algo que hay que tener en cuenta es que el JSON o el token en sí tiene que ser lo más ligero posible, ¿sí? Con todos los keys del JSON siempre son abreviaciones, ¿sí? No está algoritmo o token type, sino alg y tip, ¿sí? Entonces, tiene que ser lo más compacto posible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todo está explicado acá en el documento guía, ¿sí? Entonces, esa es en parte muy rápidamente la introducción teórica, digamos, a cómo funcionan los JSON Web Tokens, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a la parte más práctica, que es la instalación de JWT en Laravel para poder utilizarlo en nuestra API, ¿sí? Entonces, para poder instalarlo, ejecutamos este comando que viene de Composer, ¿sí? Lo que vamos a hacer es incluir una nueva dependencia a nuestro proyecto, ¿sí? Esa dependencia es esta librería que tenemos aquí, ¿sí? De JWT Out, ¿sí? DevDevelop, ¿no es cierto? Es la rama, digamos, de donde queremos descargarla o la versión, ¿sí? Entonces, mientras eso se va instalando, podemos ir agregando algunas configuraciones para poder empezar a utilizar esta nueva dependencia, ¿sí? Entonces, en el archivo config app.php vamos a añadir los providers y los aliases o los facades que incluye esta dependencia. Entonces, abrimos el archivo config.app.php y en providers, ¿sí? En el arreglo providers que tenemos acá, al final, añadimos esta nueva línea, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer luego de esto, una vez que ya se ha instalado, es publicar el archivo de configuración de JWT, ¿sí? De esta nueva dependencia. Esto lo hacemos con este comando, ¿sí? Entonces, phpArtisan, vendor publish, aquí hay un espacio de más, es menos menos provider, ¿sí? En el espacio ahí. Entonces, le decimos que queremos publicar esa nueva dependencia, este nuevo archivo de configuración que estamos incluyendo, ¿sí? Entonces, lo incluimos ahí y si vemos aquí, se añade este nuevo archivo de configuración dentro de config, ¿sí? Que es lo correspondiente a JWT. Lo siguiente que debemos hacer es generar esta cadena que va a servir como para firmar nuestro token. ¿sí? Eso lo hacemos con el comando phpArtisanJWT dos puntos secret. Entonces, ejecutamos esto que me dice que ya ha habido una llave anteriormente entonces simplemente me dice si lo quiero reescribir, le voy a poner que sí y me genera fíjense esta clave. ¿sí? Y esta cadena es la que se va a utilizar para firmar el token, ¿sí? O los tokens que vamos a generar con nuestra aplicación. bien, ahora esa es esta configuración previa que hay que hacer en la dependencia de JWT. ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es modificar nuestro modelo user, ¿sí? el que viene por defecto en Laravel lo vamos a modificar y vamos a añadir ¿sí? esta esta digamos, vamos a hacer que implemente ¿cierto? a esta clase de JWT Subject ¿sí? entonces podemos podemos hacerlo acá directamente ¿sí? hacemos que importe la clase y ahora nos dice ok está implementando a esta a esta clase ¿no es cierto? pero no está implementando fíjense como nos dice no está implementando estos dos métodos ¿sí? y es porque todavía no lo hemos hecho ¿sí? entonces el implement recuerden ¿sí? como parte de la de herencia en la programación orientada a objetos ¿sí? nos dice que estamos implementando esta interfaz ¿sí? entonces tenemos que implementar los métodos que esta interfaz está ¿sí? nos pide entonces eso lo tenemos acá ¿sí? al final del ejemplo ¿sí? entonces le decimos tiene que implementar estos estos métodos ¿sí? entonces con eso nos dice ok ahora sí veo que está implementando los métodos entonces lo está haciendo bien ¿sí? ¿qué más tenemos por aquí? ¿sí? con eso cumplimos ¿sí? la configuración de nuestro modelo user ¿sí? simplemente añadimos esas dos partecitas pequeñas y ahora podemos y ahora podemos pasar a crear los controladores para nuestro modelo user ¿sí? entonces para crear un controlador ejecutamos el comando php artisan make dos puntos controller y el nombre del controlador que vamos a crear recuerden los controladores se crean dentro de app http controllers y tenemos aquí nuestro nuevo controlador user controller el contenido que debe tener este controlador es el que tenemos aquí en el ejemplo ¿sí? entonces voy a reemplazar todo el el contenido y aquí voy a copiar para reemplazar el contenido bien esta parte de aquí va por aquí abajo ¿sí? y acá tenemos la continuación ¿sí? entonces copiamos todo esto acá ¿sí? y con eso tenemos si lo formateamos más bonito por aquí con eso tenemos nuestra tenemos nuestro controlador y tenemos las acciones ¿sí? que realiza este controlador entonces de igual forma ¿sí? en el documento está explicado ¿sí? que hace cada una de estas acciones ¿sí? entonces si lo vemos acá authenticate ¿sí? eh recibe ¿sí? email y password ¿sí? las credenciales para autenticar al usuario y intenta ¿sí? el autenticar a este usuario con estas credenciales ¿sí? aquí fíjense que está utilizando ya el jwt out ¿sí? e intenta verificarlo ¿sí? con estas credenciales si es que esto las credenciales son válidas entonces nos va a devolver un token lo vamos a almacenar en esta variable ¿sí? y si si es que no es eh válido ¿sí? entonces nos va a retornar el error 400 diciendo que no es correcta las autenticaciones y nos va a devolver un error ¿sí? invalid credenciales ¿sí? esto es lo que nos va a devolver hacia el cliente lo vamos a ver ya enseguida en el postman para ver cómo nos devuelve estos estos errores ¿sí? eh si es que el el la 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 autenticación es correcta entonces simplemente va a venir acá y nos va a devolver eh en en un formato json ¿sí? el token ¿sí? esta función compact que tenemos aquí eh es parte de php ¿sí? lo único que hace es coger eh la variable token ¿sí? y ponerlo acá en un formato json ¿sí? simplemente lo hace de una forma más más corta ¿sí? en lugar de hacer algo parecido a esto ¿sí? en lugar de poner aquí como token flecha y el valor del token o la variable simplemente lo puede poner de esta forma ¿sí? es una forma más compacta de hacerlo ¿sí? si es que al intentar crear este esta autenticación o intentar crear el token ocurre algún error entonces igual nos va a devolver una excepción con el error 500 sí el error 500 es un error digamos error interno del servidor no es tan digamos es un código un poco más genérico de error sí pero es un error que se generó en el servidor internamente y nos devuelve un mensaje que dice could not create token ¿sí? porque algún error sucedió entonces con eso ¿sí? con este método que tenemos aquí el controlador va a intentar autenticar a un usuario ¿sí? si es que lo autentica devuelve el token y si no lo logra devuelve el mensaje de error correspondiente ¿sí? entonces esa esa acción ese método que tenemos ahí está realizando esta parte de aquí ¿sí? el usuario envía su usuario y clave ¿sí? en este caso vamos a usar como usuario el email ¿sí? la clave intenta autenticarlo ¿sí? esto lo que hace es verificar ya en la base de datos si es que hay algún usuario que corresponda a esas credenciales ¿sí? si es que logra autenticarlo nos devuelve el token ¿sí? entonces de igual forma si lo logra autenticar nos devuelve el token ¿sí? y si no nos devuelve el error correspondiente ¿sí? la siguiente acción es la de registro ¿sí? ¿sí? aquí realiza validaciones de los datos que está recibiendo vamos a ver más detalles de la validación en una siguiente sección más adelante ¿sí? aquí simplemente valida ¿sí? que está recibiendo un nombre está recibiendo un email y está recibiendo un password con una confirmación ¿sí? lo vamos a ver ya más adelante ¿sí? pero aquí le dice que name es requerido es un string de máximo 255 si son las reglas que tienen que cumplir los datos que está enviando el usuario el password si dice que es obligatorio es un string mínimo de 6 fíjense ya pone una seguridad de la clave de mínimo 6 caracteres y además que tiene que ser confirmado ¿sí? este confirm lo que hace es que el usuario es decir el cliente debe presentar el password ¿sí? el campo de password y el campo de confirm password ¿sí? o sea clave y confirmar clave para que el servidor aquí lo acepte ¿sí? ehm lo que hace aquí es si es que el validador si alguna de estas reglas de aquí no se cumplen entonces quiere decir que falló ¿sí? y devuelve el error correspondiente ¿sí? que dice los datos no son no son válidos ¿sí? si es que todo salió bien en la validación entonces nos va a pasar a crear el usuario que con los datos que le enviamos name email password ¿sí? fíjense al password lo está encriptando ¿sí? con el hash cuatro puntos make ¿sí? y el valor del password que recibe desde el cliente ¿sí? el token lo toma ¿sí? desde el usuario que se acaba de crear ¿sí? ¿sí? se acaba de crear este usuario ¿sí? y con el jwt out ¿sí? obtenemos ¿sí? como el from user user y esto genera un token ¿sí? entonces la respuesta luego de registrar ese usuario va a ser el usuario que se acaba de crear ¿sí? que es este de aquí y el token ¿sí? y devolvemos el código 201 que quiere decir created ¿sí? y la tercera acción que tenemos por acá es el get authenticated user ¿sí? entonces lo único que hace esto es coger el el usuario que está autenticado ¿sí? si es que no logra si es que no logra verificar el token que recibe entonces va a decir no no encuentro un usuario con ese token o nos devuelve el error igual correspondiente a si es que el token ya expiró o recibió un token no válido o no recibió token definitivamente ¿sí? si es que no ocurre ninguna de estas excepciones entonces simplemente nos devuelve los datos del usuario ¿sí? los datos del usuario que está autenticada ¿sí? entonces eso es lo que hacen las acciones del controlador de de user ¿sí? de igual forma queda aquí explicado brevemente ¿sí? y ahora con eso podemos pasar a crear las rutas para poder realizar el proceso de registro y autenticación de nuestros usuarios ¿sí? pero antes de crear la la ruta vamos a crear un middleware ¿sí? y el middleware en este caso nos va a permitir validar si o proteger las rutas que vamos a ir creando ¿sí? entonces nos va a decir si una ruta es protegida o sea si necesita una sesión o si es pública y cualquiera sin autenticarse puede acceder entonces primero creamos el middleware ¿sí? ejecutando el comando make middleware y le damos el nombre jwt middleware ¿sí? entonces tenemos acá nuestro middleware y fíjense en lo que hace este middleware ¿sí? lo único que hace es tratar de validar el token que está recibiendo ¿sí? entonces lo que dice es cada petición ¿sí? que está o cada ruta o cada petición a una ruta que está detrás de este middleware va a tener que primero realizar esta acción ¿sí? lo que va a hacer es intentar validar el token ¿sí? y autenticarlo ¿sí? si es que eso resulta en algún error de token expirado o token no válido o no existe el token entonces devolvemos el error 401 ¿sí? que quiere decir no autorizado ¿sí? si es que ocurre algún otro error ¿sí? internamente entonces devolvemos el error 500 junto con el mensaje de la excepción ¿sí? si es que todo digamos ocurre satisfactoriamente ¿no es cierto? si es que se logra autenticar se logra validar ese token entonces damos paso a la petición ¿sí? autorizamos al usuario a que realice la petición ¿sí? entonces simplemente con esto el usuario o nuestra API va a poder validar si el usuario está o no está autorizado para realizar o para acceder al recurso que está detrás del endpoint al que está accediendo o intentando acceder ¿sí? entonces ahora tenemos que registrar nuestro middleware ¿sí? esto lo hicimos ya antes con cores entonces lo que vamos a hacer es dentro de kernel ¿sí? aquí en root middleware le vamos a decir hay otro middleware para rutas que se llama jwtverify ¿sí? y hace referencia a la clase que acabamos nosotros de crear ¿sí? o al middleware que acabamos de crear que es este de aquí ¿sí? simplemente lo registramos en esta en este arreglo ¿sí? y con esto ahora sí podemos pasar a registrar nuestras rutas ¿sí? entonces fíjense las rutas que están aquí son rutas que no van a estar protegidas ¿sí? van a ser de acceso público ¿sí? como register y login ¿sí? es lógico para registrarse no debo tener una sesión y para iniciar sesión pues no puedo tener una sesión todavía entonces lo lo dejo fuera del middleware ¿sí? y para las rutas que queremos proteger entonces las vamos a poner dentro de nuestro middleware ¿sí? entonces si venimos a API simplemente vamos a modificar nuestras rutas de esta forma ¿sí? entonces vamos a para decirle las rutas Register Login y Articles ¿sí? o sea toda la lista de los artículos son públicamente accesibles ¿sí? cualquiera sin una sesión activa los puede ver pero las rutas de bueno obtener la información del usuario está detrás del middleware ¿sí? la acción o la ruta de obtener un artículo en específico va a estar detrás del middleware ¿sí? para poder crear un artículo va a necesitar una sesión activa lo mismo para poder editar y para poder eliminar un artículo ¿sí? va a necesitar una sesión activa ¿sí? entonces las que están fuera del middleware son públicas las que están aquí dentro son protegidas entonces comienzo tenemos ya nuestro proceso de registro y nuestro proceso de login en teoría funcionando ¿sí? pero esto lo tenemos que probar ahora en nuestro compostman que por ahora es nuestro cliente ¿sí? entonces para realizar estas pruebas ¿sí? vamos a empezar creando un un usuario ¿sí? al usuario ¿sí? para crear un usuario vamos a acceder a API Register bien entonces venimos acá al postman ¿sí? y vamos a crear una nueva pestaña por aquí entonces voy a copiar el url base localhost 8000 API ¿sí? y vamos al endpoint Register y lo vamos a crear con esta con estos datos ¿sí? entonces Register ¿sí? en el body le decimos que vamos a enviar jason y lo ponemos por aquí aquí nos falta unas comas ¿sí? y esto de aquí es entre comillas ¿sí? entonces veamos todo esto es entre entre comillas para que nos acepte el jason que vamos a enviar ¿sí? como como datos aquí también nos hace falta comillas eso lo corrijo ya enseguida en el documento guía ¿sí? y ahí entonces ya tenemos un jason válido ¿sí? entonces vamos a enviar estos datos pero fíjense el método es post ¿sí? entonces en lugar de get post ¿sí? vamos a enviar por post al endpoint apiregister estos datos que tenemos acá ¿sí? entonces ponemos send y fíjense la respuesta que tenemos nos devuelve el usuario ¿sí? primero nos devuelve el código 201 created indicando que todo se ejecutó correctamente y nos devuelve el objeto ¿sí? del usuario con el nombre el email el created y el updated at y el id de este nuevo usuario que acabamos de crear junto con el token ¿sí? entonces en el proceso de registro nosotros estamos ya incluyendo ¿no es cierto? registrando este usuario en la base de datos y además ya le estamos devolviendo un token ¿sí? con los con los datos del usuario que se crearon y con eso ya el usuario puede decir ok tengo ya una sesión activa ¿sí? puedo empezar a enviar este token para que el servidor me autorice a acceder a los recursos ¿sí? entonces podemos verificar esto ¿sí? si venimos acá a nuestro nuestra base de datos ¿sí? users fíjense aquí tenemos ya usuario prueba ¿sí? el usuario que acabamos de crear con la contraseña encriptada ¿sí? la fecha de creación y la última modificación entonces está creado ya este usuario quiere decir que está funcionando bien nuestro endpoint de de registro ¿sí? ¿qué pasa? si yo intento crear otro otro usuario por ejemplo le envío una clave que no es digamos no está bien confirmada ¿sí? entonces fíjense me dice 400 bad request ¿sí? y la confirmación de la clave no coincide ¿sí? ¿qué pasa? si no envío la confirmación ¿sí? de igual forma me dice no coincide ¿por qué nos 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 devuelve estos errores? es porque aquí fíjense estamos diciéndole que tiene que ser confirmada ¿sí? entonces nos hace ya las validaciones pertenientes ¿sí? aquí le decimos que email tiene que tener un formato de email ¿sí? entonces ¿qué pasa si yo aquí envío algo que no es un email ¿sí? me devuelve y fíjense el email tiene que ser válido y además las la confirmación de la clave no coincide me devuelve todas las los errores de validación ¿sí? si yo le pongo entonces usuario1 arroba prueba punto com lo envío y me dice ok ahí sí pasó todas las validaciones entonces lo registro y le devuelvo los datos correspondientes ¿sí? entonces ya se están realizando validaciones y vamos a ver más detalles de las validaciones más adelante ahora podemos hacer login ¿sí? con estos usuarios ¿sí? voy a crear acá una nueva pestaña ¿sí? pero ahora ya no va a ser a register sino a login de igual forma lo voy a hacer por post y en el body voy a enviar los datos ¿sí? entonces email le pusimos usuario arroba prueba punto com ¿cierto? y acá pusimos aquí hay que indicarle que es json ¿sí? para que nos valide y el password le pusimos 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿bien? entonces con eso tenemos nuestro los datos del formulario que en teoría ha llenado el usuario ¿sí? lo podemos enviar y fíjense nos dice el código 200 que todo salió bien y tenemos aquí el token ¿sí? entonces nos dice así es un usuario válido aquí está el token para que usted pueda autorizar a las siguientes peticiones que haga al servidor ¿qué pasa? si yo envío una clave que no es válida me dice no los datos no son correctos y me devuelve el código 400 y el error invalid credentials ¿bien? este error el usuario digamos el cliente puede obtenerlo y traducirlo como como prefiera ¿sí? poner el mensaje ya legible al usuario final como prefiera ¿sí? ¿qué pasa si pongo un usuario igual que no existe de igual forma me dice invalid credentials ¿sí? y si es que envío nuevamente uno que sí existe ¿sí? con una clave correcta entonces me devuelve el token correspondiente ¿sí? entonces está funcionando el registro está funcionando el login y me está devolviendo ya el JSON web token para poder autorizar las futuras peticiones que vamos a hacer entonces comprobemos esto si venimos a nuestro roots API si accedemos a articles ¿sí? vamos a tenemos por aquí articles ¿sí? eso es una ruta pública no necesita una sesión ¿sí? nos permite acceder sin problema pero ¿qué pasa si es que intento acceder a un artículo en específico? ¿sí? lo intenta y me está diciendo por ahora que tengo un error ¿sí? y me está diciendo aquí que la clase no está encontrando alguna clase entonces tengo algún error por aquí en mi middleware este de aquí entonces aquí tengo que decirle que estoy utilizando esta si esta clase me faltó ahí el use nada más del jwt entonces ahora sí lo vuelvo a probar por acá y ¿qué me dice? digamos este de aquí no es no es sí déjenme solo verificarlo aquí si esto lo utilizamos directamente así ok entonces ahora sí lo vuelvo a probar y me sigue diciendo que tengo un error que dice ya entonces me dice que el token no se pudo ese token no be parsed from the request entonces ahora vamos a revisar aquí algo aquí no lo está tomando bien porque lo que me debería devolver es token absent entonces tenemos aquí nuevamente en teoría debería ser esta clase que tenemos que está aquí estamos fallando tenemos tenemos estas de aquí tienen que ser también importadas todas estas estas clases que tenemos acá que no 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 la estábamos importando entonces con esas si podemos volver a probarlo por acá ok entonces ahí si estamos si y me devuelve igual el error 401 no autorizado me dice no hay un token esta esta ruta a la que usted intenta acceder es protegida y no veo un token entonces como enviamos ese token si acá tenemos ya un token si de la sesión que que iniciamos ahí entonces cuando tenemos o queremos ingresar a una ruta protegida nosotros tenemos que enviarle ese token si en cada petición entonces como lo vamos a hacer lo vamos a enviar en una cabecera si en que cabecera authorization y esto va de esta forma y copiamos el token que tenemos aquí el token que nos devuelve el servidor bien entonces lo ponemos ahí y ahí si se va a enviar esa cabecera entonces ahora intentamos nuevamente si me dice ok si me ha enviado un token lo he podido verificar y aquí tiene el recurso al que usted intenta acceder si que pasa si yo le pongo si este es un token un token válido si que pasa si yo le pongo un token si cualquier token o sea algo que no es no es válido si lo envío me dice me está enviando un token pero ese token no es válido por lo tanto no le puedo devolver la información que usted me está pidiendo si entonces el el servidor verifica si si es que tengo o no tengo un token si si no tengo un token me dice no hay un token si es que tengo un token pero no es válido me dice no el token que me envío no es válido si pero si le envío un token válido entonces ahí si lo logra verificar logra decir ok si este es un token que yo generé y yo se lo envié entonces tenga aquí está los datos que usted me estaba pidiendo si entonces con eso tenemos si el registro de usuarios el login de usuarios acceder a un endpoint no protegido que es articles acceder a un endpoint protegido si que es un artículo en específico lo mismo si queremos acceder ahora entonces a los datos del usuario si podemos decirle lo voy a hacer por acá en otra pestaña para no perder todas esas esos endpoints que tenemos ahí entonces entramos a API User y le enviamos la cabecera Authorization y el token que tenemos por aquí aquí lo copio al token lo envío a través de get y me dice ok si ese token pertenece a este usuario si ese es el usuario que tiene iniciado la sesión y ese es el token que corresponde si entonces estamos accediendo a los datos del usuario y hemos ya probado que pasa si es que intentamos acceder a una ruta protegida con un token no válido o intentar acceder a una ruta protegida sin un token si vemos que nos devuelve los errores correspondientes si invalid absent si y expired cuando un token ya ha expirado si nos va a devolver este error si y de paso también probamos el error 500 si cuando teníamos errores de aquí pero no importar correctamente las las clases para las excepciones entonces ahí nos devolvió el error 500 de un de un error interno en el servidor si entonces con eso tenemos si tenemos ya una un sistema de autenticación si de registro y autenticación de usuarios y estamos protegiendo ya nuestras rutas y eso se merece una pequeña celebración si porque este es uno de los de las secciones más importantes en esta serie de videos si con eso podemos ya subir esto a nuestro a nuestro github hacia nuestro repositorio entonces git add punto git commit menos m si es la tarea nueve y vamos a ponerle aut j w t cierto y además vamos a ponerle protección de rutas con el middleware enviamos y hacemos nuestro git push origin nueve aut j w t entonces tenemos ya la tarea nueve si estaba ahí en progreso ahora que creemos nuestro pull request lo vamos a pasar automáticamente review aquí conectamos el pull request con nuestra tarea creamos el pull request vemos los archivos que han sido cambiados si el user controller que lo creamos añadimos el middleware en el kernel creamos nuestro middleware jwbt hicimos los cambios en nuestro modelo user si añadimos dependencias en nuestro composer por lo tanto se editó el composer .lock si hicimos los cambios si añadiendo los providers y los alias en el config app si y se creó el archivo de configuración de jwt bien y además protegimos nuestras rutas a través del middleware de jwt entonces tenemos todo en orden podemos pasar a hacer el merge de nuestro de nuestra rama a nuestra rama def si y hemos terminado con esta tarea por lo tanto la podemos cerrar si esto es como les decía una de las videos más importantes para proteger nuestras rutas y continuamos en el siguiente video de la